No estoy mute, es mentira, sí se escuchó Es mentira Venga, venga Una última, eh Ay, Dios mío De verdad no me volví triste el doblaje para esto Ok, ya Ya meté Ya meté, kudasai Disculpen, debo visitar el baño de hombres Ya está, ahí tienen Ya está, basta, ya está, sí se escuchó ahora, sí Ya está Ya está, ya mucho, mucho, mucho que me manean Ya está, ya está, ya está